Un superpoder, si me van a entender. Entonces, no puede ser un humano porque pues ya hay muchos superhéroes humanos. No puede ser un humano. Pero sí, no sé, un animal, una planta, un hongo. Bueno, lo que quieras más. Un animal que corre muy rápido. Habla. ¿Sí me entendieron todas? Perra, ¿qué habla? Marta habla, ¿no? ¿Se puede? ¿Un animal? ¿Qué sitio? Ay, ¿quién se vio esa serie con el niño? Hace la mano. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál serie? Marta que habla, una perrita parlanchín. Ay, sí. Que comió una sopita de letras y pudo hablar. Sí, esa serie era muy buena. Me la creí completa. Listo, entonces algo así, algún organismo con algún superpoder, ¿vale? Y pues nos cuentan dónde vive, dónde se encuentra y esas cosas. Bueno, el organismo, el superpoder del organismo tiene que ser el que tiene o es ficticio. Parásite y superpoder. Se lo pueden inventar. Parásito, casi parásito. ¿Te vale el Stretch Bacnet? ¿Te vale el personaje que tiene el Nemo? Stretch Bacnet. Estíralo, estíralo. Estíralo, Nemo, es Superman. Estíralo. Átelo. ¿Listo, entonces, chico? Ese, sí, ese. Y mire cómo se estira, profesor, mire, mire. Bueno, puede ser algo que de ladillo. Pero le tienen que buscar como alguna utilidad a ese, digamos, que superpoder, ¿vale? Pero se puede poner, si te estás cayendo a un edificio, lo utilizas como paracaídas. Por ejemplo. Se puede poner, digamos, un animal que corra súper rápido. Sí, y pues tienen que decir, pues... Exacto, muy bien. Entonces, a las 11 y 50, ¿les parece? Para que muestren los dibujos. Si quieren, por la cámara o compartiendo pantalla. Y pues nos cuenten. ¿Un organismo en mar? Sí, lo que tú quieras. Ah, ok. Entonces, a las 11 y 50. ¿Cómo que quieren? Un organismo que tenga un superpoder. Que tú te imagines que tenga un superpoder. Recuerden, no humano. Porque ya hay muchos seres humanos. Entonces, sí, puede ser un animal, un hongo, una planta. Lo que tú te imagines. Y nos cuentas el, pues, superpoder que tiene. ¿Por qué lo tiene? Es decir, ¿para qué le sirve? ¿Y dónde vive? Se tiene que hacer, necesariamente en el cuaderno. Puede ser en una aplicación que tengamos en el computador. Llamada Sketch. Ah, bueno. Si tienen en el computador, pueden hacerlo. Genial. Sí, pero no me juzguen. El organismo, obvio, ¿tiene que ser real o ficticio? No, puede ser ficticio. Marta, ¿qué habla? Es ficticia. ¿Por qué no? ¿Puedo ser un animal ficticio ya creado y digo que es mío? No, tiene que ser tuyo, de tu autoría. Entonces, será el marco que habla. Un pescado. No, no, vale. Ok. Paloma, Paloma. ¡Marco! Ay, era que lo dije, era Polo. Marco Polo. Polo. Muy tarde, Auris. Ah. Y apenas vayan acabando, nos avisan. Un borrallo, es un repardo. 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 Gracias. Gracias. Acá una chica chinoa me dice, profe, ¿puede ser algo que ya exista y que tenga, por así decirlo, un superpoder? Sí, sí se puede. Lo pueden como adaptar a lo que ustedes imaginen. No. Gracias. 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 Esto es más difícil de lo que creí. Por dos. Yo creí que debían crearlo en Supermán solo porque habían visto un hombre y una araña al mismo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Alguien sabe cómo es que se hace el color piel? Ah, güey, no sé cómo se hace el color piel Voy a ir por mi tarro Naranjo, pero coloco un patito Está con sketchbook Ah Yo lo voy a hacer por mi tarro Amarillo, amarillo Un amarillo naranjado, como dice Auris Y aclaro Y sí, lo aclaras Y ya, ese es la piel Con el diamante Que está en el medio Ah, sí Tengo rarradito Tengo que quedar muy blanco el man Recuerda que no tiene que ser humano Míralo Entonces está bien Voy a ser una perra O sea, perra masculina ¿Quién es ese vocabulario, señor? Hágase Espero que lo castigue Por perro ¿Alguno ya acabó? O todavía no Yo no Ya casi terminó No Yo ayer estaba dibujando Al 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 No sé ¿Cómo era? Ese globito que Tiene Nicolás Ahí En la foto de perfil De Whatsapp Ah, mi globito De Capitán América Cuando lo termine Voy a poner Perro Me dejaste solo Oh, hola Ya terminé La boca Fin No se ve nada Ay, bueno Se lo muestro otra vez Miren Más o menos Sí Más o menos Ay, se ve Se ve re feo Se ve re feo Ese dibujito Lo que pongo De mi idea Compañeros Para que los tengo Les voy a pedir tareas Ah, sí Jaja Oye 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 Che, loco ¿Alguien sabe Cómo es el Oye El puerro ¿Qué? Ok, no Ahora Sí ¿Cuál fue la Oye Che, loco Oja Ok Yo ya Ori ya terminó Revise Muestre, Ori Muestre, muestre De ahí nos copiamos ¿Ello? Sí, sí Sí No tan malito Ok ¿Cómo es el color De un perro? De la piel De un perro Para que no pongamos Un café raro Cierren los micros Por favor Mientras habla Ahoris Ok Listo, gracias Ahora sí Cuéntanos ¿Qué dibujas? Chao, chao Dibujé Mi organismo El anterior organismo Kawaii Que había hecho Anteriormente Y se puede hacer Clones De sí mismo Pero falso Para su Sobreviviente Aunque no No más Pues está genial Sí Yo también Ya terminé Muy bien Quedó genial Dale Ya estoy terminando Porque estabas Dibujando otra vez Yo ya terminé Dale Muestra O sea Yo ya tenía Como el boceto Antes hecho Pero pues Como que acá Me inspiraste Profe El mío O sea Lo quise Interpretar Como No un ser humano Sino como Las características Pero no es un ser humano Es la luna Muy genial Ay qué lindo Dibujas muy lindo Es como Una diosa Algunas Sí Que nos puede ver Desde arriba Guau Está genial Fernanda me encanta Tu dibujo Dibujas re bonito Sí Está muy lindo Dibujas muy lindo Pues es que haga La cara de Harry Potter Pues Uy La cara de Voldemort Eso es bueno Ya acabé Y también Dale Uy está genial Te quedan Muchos Angelica ¿Te muestro el mío? Sí De una Muestra Espera Te comparto No puedo compartir Pantale Yo lo hice Por Pantale Entonces Para compartir Pantale Profe Milla ¿Me puedes dejar Compartir Pantale Por favor Ya puedo Gracias Un tiburón Muy grande ¿Sí están viendo? Sí Ya te estamos viendo Está muy bonito Entonces cuéntanos ¿Cuál sería el poder De ese Tiburón? Ser grande Ya caí un congrejito Por eso revivimos Al megalodón ¿No? Ah sí Como el megalodón Exacto Eso Qué genial Felicitaciones Adivinaron Listo Muchas gracias Está genial También Listo ¿Alguno más? ¿Quiere mostrar Su dibujo? No Pero lo estoy Terminando Así que estaba Medio Yo también Yo también Tengo que terminar El fondo A ver ¿Cómo Esto queda? Me falta mucho Igual es que no Alcancen a presentarlo Pues igual Les envían Ay está muy lindo Va genial Va genial Luego les digo ¿Cuál es su poder? Es algo que El planeta quiere No les dé pena Muestrarlo Hermoso Está así Quítate fondo Les digo ya El poder De este animal Ya Sí Parece un águila Normal Pero ahorita Le voy a poner Garas para matar Humanos Ok Bien Cálmate Que es esa agresividad Yo ya termino El coronavirus Ahorita se va a ir Yo Alguien lo tiene Que suplantar Dale Pues sí A ver Bueno No sé si se ve ¡Ah! ¡Qué lindos de Violeta! Violeta y Valentina Están súper lindos ¿Por qué plantó? No vino Bien ¿Y qué hace el de Violeta? ¿Cuál es el poder? Corre muy rápido Bien Corre muy rápido ¿Y el de Valentina? ¿Tienes el micrófono apagado Valentina? Vale Vale Vale, prende el micrófono Tienes el micrófono apagado Vale Vale, el micrófono Es alimento para los peces ¿Quién es él? El planto de hoja Esponja No El planto de hoja Esponja Dejen hablar Tienes el micrófono Super poder Probar las hamburguesas Está muy chévere Ustedes dibujan muy lindo Está muy, muy chévere Bien, chicos Igual los que no Igual los que no alcancen Aquí a presentarlo Se lo envían también al profe Por favor Y Vale Vamos a ver Está genial ¿Y cuál es el poder? Podría Podría compartir Sí, espera Juan Dí Que acabe Valentina ¿Es una planta ¿Qué hace? Es una planta Carnivora Que tiene como Unos tentáculos Como un tipo de tentáculos Olianas Se alimenta De la basura Que nosotros Botamos Y la transforma En ácido Uy, está genial Eso está genial Está genial Tiene que tener Como un mascota Muy bien Está muy chévere También Listo Gracias Ahora sí Juan Diego Juan Diego ¿Estás? Perdón Ya, ya Espera Desde los comparto Es que No sé si Algunos sepan Pero yo A mí no me deja Compartir pantalla Entonces me toca Tomar una fotito Y ya Es el mío Ahí Es una vaquita Y cuando Hacemos Ahí Aquí está Uy, esperen chicos Están de a dos No, dale Muéstralo Tranquilo Dale Entonces Acá Acá Juan Carrillo Por favor Entonces Una vaca Y tienes El micro Apagado Juan Ah, ok Juan Es súper Vaca Y pues Cuando hace Como que Quita la Gravedad Está genial Muy chévere ¿Y para qué nos sirve? Qué creativos son ustedes Son muy genial Yo quiero saber ¿Puedo ir a la luna? No, mostraré el mío El mío está medio rarito Y si hace dos veces Esperemos Esperemos que Juan Diego Nos cuente de él Y ya Seguimos Dale Juan Diego Yo tengo acá Una bacteria Que es capaz De Entrar Y controlar Ya sean nuestras Acciones Involuntarias Y voluntarias Y que se reproduce Muy rápido Ok Está genial O sea Si la tienes Si tienes una Ya estás muerto ¿Cómo lo que le hace El cordyceps a los bichos? No No creé Como el objetivo De la bacteria Si era buena O era mala Mi animal es muy bueno Mi animal es muy bueno Yo quiero Yo quiero Yo quiero presentar El mío Es un conejito fenómeno Sí Se apagó Ahí está Un conejito fenómeno Y claro O sea Pero sí Sabes que me duele la nariz Le armas a los que quieran Uy Qué genial Dime Yo tengo otro dibujo O sea Fuera del tema Pero pues yo creo Que viene el tema O sea Ok Esto Otro día Y como que lo vi Ya estoy en el tema Entonces pues Lo puedo mostrar Sí claro Dale Es como Algo de flores Como que Bueno Ay qué lindo Está genial Son las flores Como que representa El ser humano Y las flores Ok Está muy bonito Sacar mi obra En guila Sacando sangre Oye ¿Podría presentar Mi dibujo? Sí Claro Dale Pues yo Yo dibujé Como un hongo De Chernobyl Que puede Como dividirse Rápidamente Y con la energía Que se encuentra ahí Puede Pueden nutrirse Y desarrollarse Más rápidamente Está genial Son demasiado creativos Está muy muy chévere Apenas se corta Porque faltan Pues faltaba Un buen tiempo Pero apenas se corta Se vuelven a conectar Bueno chicos Por tiempo Vamos a empezar Con el tema Pero Los chicos Que no han presentado Por favor También se lo envían Al profe Miguel ¿Listo? El dibujo O lo que hayan hecho Por favor Igual los que ya presentaron ¿Vale? Vamos a ver Comparto pantalla Ah ¿Ya ven mi pantalla? Sí Sí Muy bien Oye Réa Ese gusanito Está rarito Este es un osito De agua Un osito de agua Un osito de agua Muy bien Hoy vamos a hablar Yo lo iba a dibujar Pero me di cuenta Que no podía Una duda ¿Y cómo mira Si no tiene ojos? Ay Ya vamos a hablar Nadie sabe si mira Ya vamos a hablar De él Resulta que hoy Vamos a hablar De organismos Que prácticamente Tienen superpoderes A comparación Nuestra Son unos duros Literal Pero antes de eso ¿Se acuerdan de esto? De los dominios O ni Medio 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 Resulta que Tres dominios Tres dominios ¿Listo? En nuestro planeta Bacterias Eucarias Y arqueas ¿Vale? En bacterias Pues bueno Están las bacterias Estos microorganismos En eucariotas Están los animales Las plantas Los hongos Y resulta que Antiguamente Solo se creía Que existían Estos dos Es decir Nosotros Los eucariotas Y los microorganismos Y ahí metían todo En bacterias Metían absolutamente todo Con el paso del tiempo Los científicos Descubrieron Este de acá Que son las arqueas ¿Si han escuchado De las arqueas? Sí No Más o menos Sí, no Sí, más o menos No Las arqueas Son microorganismos Que son geniales Porque Cuando se descubrieron Se dieron cuenta Que tenían genes Que un 44% De esos genes Eran muy parecidos A los nuestros Y a los de las bacterias Pero El restante Era único de ellos Solo las arqueas Lo tenían Entonces ahí dijeron No, pues son aparte Saquémoslo Y los ponemos aparte A partir de ellas Se creen Que surgimos Nosotros Los organismos eucariotas ¿Vale? Porque Comparten Características De bacterias Y de eucariotas ¿Listo? En sus células Comparten Características De los dos dominios Entonces Tenemos estos Y las arqueas Son muy importantes En este tema De hoy Porque En su mayoría Resisten Cosas Muy locas A pesar de De ser microorganismos Microorganismos Se encuentran En condiciones Muy, muy Fuertes Bien Ahora Nosotros conocemos Nuestras condiciones Ideales Para vivir Entonces ¿Necesitamos Oxígeno? O no Los humanos Hablando de humanos ¿Cuál es nuestra Temperatura Promedio? 36 36 37 Si estamos A temperaturas Muy bajas ¿Podemos estar bien? No Estamos No ¿Poran muertos? Nos podemos morir ¿Y si estamos A temperaturas Muy altas? También No podemos morir También Por un avión Entonces No Por un avión Tienen que estar Muy débiles Definitivamente Los humanos Somos muy fáciles De matar Sí Somos muy débiles Pues En ciertos sentidos Y El pH ¿Se acuerdan Del pH? ¿Cuál sería Nuestro pH Ideal En de los humanos? ¿El computador? No, no Es el HP ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El pH? Ah, bueno ¿Qué mide el pH? ¿Se acuerdan De qué mide el pH? ¿Una medida De qué? ¿La temperatura? No Otra cosa ¿La altura? ¿Latidos? ¿De acidez y? ¿Hidrógeno? ¿Luidos? Entonces Nos ayuda a medir La acidez O la alcalinidad Pues sí Algo es básico En una solución En general ¿Listo? Si algo es muy ácido No se puede hacer daño Si algo es muy alcalino También nos hace daño Entonces Nosotros necesitamos Un pH neutro ¿Listo? Le llamamos pH neutro Y nuestro pH neutro Es 7 ¿Listo? El pH es súper importante Bien Entonces Esas son Unas de las condiciones Ideales Para que pues Podamos tener Una vida La pregunta Dale ¿Por qué? O sea El pH Tiene que ver mucho Con el tipo de jabón Que manejamos Cuando nos bañamos Y todo eso Y sé que Hay dermatólogos Que recomiendan Otros jabones Y ¿Por qué? Eso Ayudan al pH O cosas así Entonces pues ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver? Resulta que A ver Dependiendo de la zona De nuestro cuerpo Tiene un pH Nuestro rostro Tiene un pH En específico Y hay algunos jabones Que son muy Muy fuertes Que son No sé Muy ácidos O muy básicos Y Lo que hacen es Como Como decirlo Como Dañar esos microorganismos Matar esos microorganismos Que son buenos ¿No? Y que tenemos En nuestro rostro Y que nos ayudan A tener un pH Balanceado Pues eso es súper malo Y lo mismo Por ejemplo Pasa En las axilas Con algunos desodorantes Por ejemplo Los niños Cuando uno es muy muy pequeño No necesita desodorante ¿Cierto? Cuando a un niño Se le empieza a aplicar Desde muy pequeño Desodorante De una le cambia el pH Y empieza a generar Pues esos malos olores Que solo son de adultos Todo por los microorganismos Que tenemos En nuestro cuerpo Entonces siempre Tenemos que tener Es muy importante Hasta en nuestra vida diaria ¿No? Lo que tú dices Con los jabones Entonces siempre Tenemos que tener cuidado Con qué tipo de jabones Somos para ciertas Partes del cuerpo Por ejemplo El jabón de cuerpo El jabón es recomiendo Por ejemplo A mí me parece genial El jabón de avena A cualquier edad De pequeños Grandes Me parece genial Lo mismo Por el pH Hay un jabón Específico Para las manos Y otro para el cuerpo Sí Por ejemplo Las manos Necesitan estos Que son antibacteriales Y todo el cuento Y más ahorita En el rostro Cuando a uno le gusta Así cuidarse el rostro Pues toca un jabón especial Para el rostro No el del cuerpo Y así Y así en todo el cuerpo Bien Ahora vamos a seguir Resulta que no todos los organismos Necesitan las condiciones Que nosotros tenemos Y hoy vamos a ver Cuáles son esos Entonces tenemos Este lugar de acá ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamará? Está cerca de un volcán ¿No? Ah, un volcán Bueno, puede ser Un desierto ¿Qué es cierto? ¿Cristales? 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 Que se dice que ahí no vive Etiopía ¿Algo así? Que no puede vivir nada Nada Otro lugar Mar muerto Sí, ¿Quién te ha ido? Yo Mar muerto No, no es el mar muerto No Sí, esta es una parte Del mar muerto Ah Entonces, esto es el mar muerto Recuerden que apenas se desconecta Se vuelvan a conectar Por favor ¿Qué se llama mar muerto? ¿Y por qué ese color Y todas esas Porque tiene bastante sal, Nicolás O sea, el mar muerto Tiene demasiada sal Por ejemplo, que no te puedes sumergir allá Ay, me mata Flotas Flotas Un Pennywise Todos flotarán Y tú también flotarás Si ustedes se van al mar muerto Flotan Pero se dice que pues no puede vivir Absolutamente nada Porque hay altas concentraciones Que sal Entonces, por eso es el mar muerto Pero ¿Ustedes creen que en realidad Sí puede vivir algo Pero